Bueno, intentar sacar todo lo mejor, como siempre son las semifinales, estos tipos de partidos. Tenemos una gran ilusión al día de hoy porque tenemos la gran oportunidad de llegar otra vez a una final teniendo en cuenta las dificultades que son muchas, como siempre son en una semifinal de Champions. Tenemos mucha ilusión, estamos muy bien, muy motivados, intentaremos hacerlo mejor mañana. Yo confío, confío porque es el Real Madrid, porque tenemos esta plantilla, que esta temporada siempre lo ha hecho muy bien. Confío en una afición que nos ayuda. Nosotros pensamos de estar en el lado bueno, pero yo creo que obviamente también Tuchel pensas de estar en el lado bueno. Entonces, a ver, mañana es un, como he dicho, el día de hoy, al día de hoy disfrutamos y mañana nos preocupamos. No sé, no sé, la verdad, no sé, puede pasar de todo, pero, como he dicho, tenemos la ilusión de pasar una otra noche espectacular. Yo creo que la filosofía es que tu idea tiene que adaptarse a las características de los jugadores y que no hay, no quiero tener un equipo que tiene una identidad sola. No sé, los siglos, ey. No sé, veo. Entonces entonces. Lo communicating. Amoramente somos. el sector se ha dosidée. Yo soy uno Конечно.